A las doce y media de la mañana tocaba el primer reparto de comida. Hoy tenemos de primera sopa de pasta y de segundo pollo con guisantes y con zanahorias. Era el turno de los que prefieren llevársela a casa, parados de larga duración, en muchos casos con familia y a los que la vida les ha cambiado por completo. A nivel psicológico toca a muchas personas que no están acostumbrados a ser atendidos, que siempre han sido autosuficientes, porque acá quien más quien menos ha sido autosuficiente en algún momento. En su gran mayoría personas que han tenido una vida laboral activa, que han trabajado, que han cotizado. Solo 24 horas después de abrir sus puertas, el comedor de Cáritas en Ourense ya cuenta con más de 100 usuarios. Se trata, según su responsable, de dignificar y normalizar un servicio cada vez más demandado. Se necesitaba un espacio más amplio, un espacio más digno. Mientras se impera la necesidad son manos solidarias como las de Eduardo, las que ayudan en el reparto de los platos. Es una manera de comprometerte contigo mismo. Él lleva tres años sin trabajo, subsiste gracias al sueldo de su mujer y como él, numerosos voluntarios. Trabajaba en restaurante y también he hecho cocina de colectividades, que es prácticamente lo mismo, cocinar para muchísima gente y sin ningún problema. Suponen el 90% del personal total del comedor y aunque de momento solo ofrecen comidas, el siguiente paso será abrir sus puertas también por la noche.